Aquí estoy Entre el amor y el olvido Entre recuerdos y el frío Entre el silencio y tu voz Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Yo te extrañaré Tenlo por seguro Tenlo por seguro Acordarte Ojalá pudiera Para su lado A su lado Así es lo que hizo No quiero llorar No quiero llorar Pero te extraño Por darme un buen ejemplo Por darme un buen ejemplo Aunque a veces te falle El mejor papá Que si vuelvo a nacer Me disculpan Pero yo ya lo aparte Y esto es para ti Mi viejo Ese hombre Que me enseñó A caminar de su mano Aunque casi no te lo digo Pero bien sabes Que te amo Tú eres la tristeza Y de mis ojos Que lloran en silencio Por tu amor Me miro en el espejo Y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero estar dormida Que despierta De tanto que me duele Que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amantelo Yo he sufrido Tanto por tu ausencia Desde ese día Desde ese día Hasta hoy Soy feliz Aunque tengo Tranquila Mi conciencia Sé que pude Haber yo Hecho Más por ti Oscura Soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Tú eres el amor Del cual yo tengo El más triste recuerdo De Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándome 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 Gracias.